Wendy es una persona que no deja de ser un caballero, vaya, como en algún momento le dijeron. Es muy respetuosa. Cuando ella tiene una amistad como la que se está ganando Nicola, créeme lo que va a respetar más la línea de amistad, como en su caso la tiene con Marlon, a querer hacer un solo acostón y que todo valga, ¿sabes? O sea, yo creo que existe más la amistad. Ella agradece mucho esos momentos que la abraza, que él le hace caso, que disfruta ella mucho esos momentos. Yo creo que ella va a darse a respetar en esa cuestión y que un solo acostón, porque imagínate si fuera por un acostón. Bueno, para eso a ella le sobran chicos y muchísimo más guapos. Nicola es guapo, vaya, ¿no? Y tenemos un concepto de otra persona que, obviamente, te digo, es respetable y ella siempre ha respetado como un amigo, como una persona que siempre la defiende, una persona que está ahí para cuando ella lo necesita. Porque eso sí, él dirá lo que digan cuando ella ocupa hablar con alguien, él está ahí. Cuando ella ocupa un favor de Ciudad de México, él está ahí. Entonces, lamentablemente, ellos ya tienen un nivel de amistad, de amigos, o sea, muy, muy unido. Que digan lo que digan, sea quien sea, no lo van a cambiar. Y entonces creo que Nicola se está ganando ese tipo de cariño. Ella no lo ve por el sexo, ¿eh? Definitivamente eso se nota. Ella lo ve como un amigo, así como se lleva con Mauro, Mauro. O sea, que son amigos de compas y que pueden jotolonear y todo lo que tú quieras, pero hay un límite de respeto. Excelente. Oye, pero quizá déjame comentarte que de todo lo que se está diciendo, porque pues en Perú este chico, Nicola, obviamente tiene pues muchas cosas que han pasado, que han sucedido de golpeador. Y como que pues al estar relacionado con Wendy, ha cambiado como que muchas cosas. Entonces realmente vemos a un Nicola que incluso hasta juegan a ser niños ellos dos. Y eso es lo que nos atrapa y nos gusta de esta historia, que obviamente están también compenetrados y hay una buena química entre ellos. Tienen una bonita amistad, se llevan súper bien. Es muy educado el muchacho porque la verdad, al principio, imagínate, o sea, convivir en un cuarto donde todos son hombres, vaya. Y este, pero ella es una chica, o sea, ellos ahorita ya no les morbosea el verle las tetas, no les morbosea el que esté montada. O sea, si me entiendes, o sea, son cosas que ya pasó, o sea, esos 29 días, ellos han aprendido a convivir, como te digo, con una persona distinta a lo que realmente haces. No es la misma chica la que está en tu casa y te dice, o sea, una dama, ¿no?, que está en tu casa y salen paños menores. Pues obviamente tú no volteas a verla así ellos, o sea, ellos ya no la ven ni como mujer, ni como hombre, la ven como un compa, ¿sabes? O sea, mi comadre, mi esto, ya pasaron ese límite de morbo. Ya lo vivieron, ya saben lo que es, ya preguntaron, ya tuvieron esos cinco minutos donde ella les explicó quién era, cómo era, qué hacía, qué deshacía. Ahora, ¿qué pasa? Es que ahora tienen que disfrutar la segunda parte de Wendy, conocerla en su autenticidad, que sea una chispa que salga con cada ocurrencia como él siempre nos lo hace ver en sus videos en YouTube. Excelente. Resulta y resalta este proyecto que tienen, que, ay, caray, nos hemos enterado de todo el 24-7 de obviamente muchas cosas y que solamente ella pues tiene como que esa semillita, esa chispa de poder sacarles a todos el resulta y resalta y de muchas cosas que nos hemos enterado de demanda de famosos y demás, que incluso estaba escuchando y estaba viendo que Televisa ya lo va a tener como programa en cuanto salga Wendy de la Casa de los Famosos, ya va a ser un programa de Televisa. Ya está patentado, el nombre ya lo patentó uno de los fans de Wendy, también lo patentó esta señora Marce, según yo tengo entendido. Lamentablemente aquí es que luego siempre hay garuñones. El chico, el fan que yo vi, él lo puso como realmente eso, o sea, porque él creo que se dedica a eso. El nombre lo puso para muchos tipos de servicios, no nomás para uno, y lo puso al nombre verdadero de Wendy, que eso es lo más importante, ponerlo al nombre verdadero de la persona que lo va a utilizar, porque a fin de cuentas ella es Wendy Guevara como un personaje, pero tiene su nombre real, de pila, que todavía sigue con ese tipo de papeles. O sea, ella tiene su nombre legal, de pila todavía. Ella nada más, su personaje vaya más, es Wendy Guevara. Entonces aquí el personaje no...